¿Qué es la retroactividad surrealista? Yo les quiero hablar justamente de esta idea, la retroactividad surrealista, teniendo en cuenta que retroactivo significa hacer retroceder o también es un adjetivo que significa que obra o tiene fuerza sobre lo pasado. Realmente yo creo que el surrealismo es un movimiento claramente historicista o mejor todavía revisionista, es un movimiento que necesita el pasado, que se construye sobre el pasado. Ya en el manifiesto de 1924, cuya portada tienen aquí, Breton dejaba muy claro cuál era la intención del surrealismo. Él decía que el surrealismo tenía que apropiarse de la realidad, propiamente quería decir que tenía que sustituir a la realidad, decía específicamente en la resolución de los principales problemas de la vida. En la revolución surrealista, Breton empezó a publicar, mientras que hay poco arte como ven en el manifiesto, en cambio en la revolución surrealista, Breton empezó a publicar una serie de artículos a partir del segundo o tercer número, creo recordar, con el título Le Surrealisme et la Pinture, el surrealismo y la pintura, que se convertirían en un libro en 1928 y que yo creo que para empezar permiten un pequeño comentario sobre el título. Son artículos sobre los artistas que Breton no solamente admira, sino también colecciona y con los que en realidad también hace negocios y no pequeños en muchos casos. Desde luego Picasso es el central de todo este sistema y el primero al que se refiere en el primer artículo, este que ven de la izquierda es la primera entrega, digamos, y el de la derecha es la segunda, con una pintura de Giorgio de Quirico. Y, en todo caso, Breton es muy cuidadoso y lo que hace, como ven, es titular a esa serie de artículos el surrealismo y la pintura con esta y disyuntiva, evidentemente, entre el surrealismo y la pintura, como si intentase evitar cualquier tipo de contaminación entre las dos cosas. Es importante porque en la revolución surrealista había una polémica, en la revista, había una polémica importante, como les digo, sobre el tema de la posibilidad, el importante tema, insisto, de la posibilidad de que existiese o no un arte surrealista. Dos personajes que, en efecto, se colocan frente a frente a partir de 1929 en el escenario del surrealismo y general de la vanguardia parisina, como son Breton, que escribe el segundo manifiesto de 1929, y Dalí, que llega a París y publica, bueno, presenta un perro andaluz, su primera exposición en la Galería Guemans, y publica sus primeros artículos en el surrealismo al servicio de la revolución, justamente en 1929, el primer artículo, el burro podrido, la empují. Bueno, pues en muchas ocasiones, a partir de este momento, Dalí escribe, dice, declara, ya les digo que en numerosas ocasiones, que está escribiendo un libro, en realidad ese libro no lo escribió y tampoco es que haya, bueno, tal vez hay en los archivos de la Fundación Dalí en Figueras, algunos de los fragmentos pueden pertenecer a la intención de escribir este libro, pero ahí, en todo caso, lo que sí deja claro desde el primer momento es el título de ese libro que se supone que está escribiendo, es un libro que se va a titular la pintura surrealista a través de los tiempos. Por tanto, la posición de Dalí es completamente distinta de la de Breton. Desde el punto de vista de la exposición que pueden ver en este edificio, es Dalí quien inventa la situación. Breton está en contra de que haya, desde luego que los escritores del pasado, todos ellos vistos en una determinada perspectiva, son surrealistas en algo, pero es Breton quien es consciente de ser él quien transmite, exalta, desvela esta posibilidad surrealista en estos escritores del pasado, lo mismo que en el caso de Paolo Uccello. En cambio, Dalí expresamente dice que va a escribir un libro, que está escribiendo un libro, que se titula La pintura surrealista a través de los tiempos. El momento en el que, por tanto, según ese título, la pintura surrealista ha existido siempre, ha existido a través de los tiempos, en efecto. La ocasión en la que Dalí insiste más en que está escribiendo este libro, intenta incluso dar algunos detalles, es en 1933, Dalí llega a París, se introduce en el círculo surrealista en el 29, en el 33, como saben, ya está en absoluto conflicto con Breton y con el grupo más ortodoxo, hay división de opinión. En 1933, Dalí tiene una exposición en la Galería Pierre Colle y el catálogo escribe un prólogo que se titula Carta a André Breton, es decir, que está directamente, se pone enfrente de Breton directamente. Es un prólogo en el que Dalí hace una... Habían ido apareciendo en unos artículos y en otros, y también en las cartas y en sus declaraciones, pero en este texto por primera vez aparecen toda una serie de nombres como, por ejemplo, el Bosco, Bregel, Leonardo, Vermeer, Bateau, Böcklin, Millet, Maisonnier, Archimboldo, Brachelli, es decir, personajes que constituyen todo el mundo del surrealismo antes del surrealismo, ahora todavía, y que se forman en este momento, esta es una especie de futuro canónico del arte fantástico, y también en este mismo texto le dice a Breton que está escribiendo ese libro, el surrealismo a través de los tiempos, y estos serán algunos de sus personajes. Todo este mundo que relaciona todos elementos absolutamente dispersos, una especie de fragmentos infinitos del arte del pasado en una interpretación, en efecto, paranoica, en una reconstrucción en el presente, como la que Dalí propone, que finalmente culmina en sus textos, en sus pinturas, pero sobre todo en un proyecto que aunque se muestra fragmentariamente, finalmente se abre a todos los personajes del pasado, al mundo entero del pasado, tardará poco en institucionalizarse. No digo que sea Dalí el único que la inventa, pero probablemente es el más importante y desde luego el que la populariza. Toda esta historia retrospectiva, toda esta historia de la pintura surrealista a través de los tiempos, los personajes que componen esta historia de la pintura surrealista a través de los tiempos, Dalí no es el único, pero es el que escoge a sus personajes, los pone en funcionamiento en una maquinaria con mayor intención y desde luego los populariza más. Pero pasan muy pocos años para que todo eso se institucionalice, en el sentido más estricto, crear institución, en el sentido más estricto de la palabra. En 1936, el texto de Dalí es de 1931, la carta de Breton del 33, el primer viaje de Dalí a Nueva York del 34 y la primera exposición de Dalí en Nueva York tiene un catálogo donde aparecen sus obras y al final una obra del Bosco, que evidentemente no estaba en la exposición, pero que Dalí añade como una especie de continuidad lógica con su obra, continuidad hacia atrás, continuidad retroactiva de su propia obra. Pues en 1936 se inaugura en el MoMA, en Nueva York, esta exposición, Fantastic Art of Surrealism, organizada por Alfred Barr, es una exposición que forma parte de una serie de exposiciones que estaban pensadas, dice Barr expresamente en el prólogo, de un modo objetivo e histórico para presentar al público los principales movimientos del arte moderno, es decir, hay una exposición sobre cubismo, una exposición sobre expresionismo alemán, una exposición sobre Dada, Surrealismo y Arte Fantástico, que un título que fue muy discutido, al final, como ven, Fantastic Art, Dada, Surrealism, no hay ni comas, ni puntos, ni dos puntos entre esas tres categorías, pero sí que se percibe una reconstrucción histórica, es decir, que hubo un arte fantástico que ya existía, luego otra cosa que quedó en medio y que fue superada, que es Dada, y aquello que lo superó y que está vivo, que es el surrealismo, es decir, el mundo se construye sobre el modelo surrealista que va dejando a su paso cadáveres del presente pasado y del pasado lejano, y que los va absorbiendo. Pues bien, una vez expresado el propósito de base del surrealismo, la búsqueda de la naturaleza humana y completa naturaleza de lo humano, comenzaré a desgranar los postulados de la escena surrealista, que es lo que creo que puede ser más útil para aportar al teatro de hoy y para hoy. Vayamos a la primera de las características. Apollinaire explica en el prólogo la necesidad de que los temas, los temas de esta dramaturgia sean lo bastante generales como para tener influencia en la mente, en la sensibilidad y en la voluntad del público. Y en su obra el temazo escogido es nada menos que la relación entre los hombres y las mujeres, la lucha de sexos, el nuevo lugar de la mujer en esos comienzos del XX. La mujer amada y celebrada como gran promesa y el amor que supera el dualismo alma-carne y la infancia, como hemos dicho, son tres de los temas más recurrentes en la escena surrealista. Con todo, no es este primer rasgo el más relevante. Mucho más es el segundo rasgo en el que me detendré un poco más y que me encanta. Que es la propuesta de un teatro teatral y antinaturalista. Apollinaire dice una frase que es genial que quizás ustedes conozcan porque es muy conocida que es cuando el hombre quiso imitar la marcha, el caminar, creó la rueda que no se parece en nada a una pierna. Así hizo su realismo sin saberlo. Genial. Así como la rueda no se parece en nada a una pierna, el teatro no debe parecerse en nada a la vida cotidiana. El teatro es reflejo del mundo, sí, pero ¿de qué universo quiere ser reflejo ese teatro? Así habla el surrealista Andrea de Crico. Quiero un teatro en el que se refleje el universo entero del hombre, lo aparente y lo que late en lo profundo, donde en el escenario viva todo cuanto vive en el universo sin restricción alguna, donde pasen los personajes que quedaban siempre en sombra, los animales y los objetos inanimados, los vegetales y los minerales, los elementos de la naturaleza y hasta los más recónditos pensamientos. Un teatro en el que el espejo nos diga qué es lo que tanto le atrae de nuestro interior, en el que la prosa se haga música y la poesía se haga prosa para hablarnos de su vida íntima. Tercer postulado y tiene también su interés, tiene que ver con la necesidad de contrastes, con la necesidad de mezcla de contrarios para hallar la chispa poética surrealista. Y esto va más allá de lo que Apollinaire habla en el prólogo que es la necesidad de mezclar géneros y estilos, lo trágico y lo cómico. ¿Verdad? El surrealismo en general siempre parte de una visión pesimista, cruel, violenta de la vida, pero se sirve siempre, y esto es esencial, del humor y a veces de la ternura como vehículos imprescindibles para esa visión pesimista. Para que lo más grave y oscuro sea visto con la mayor ligereza y sin desespero, que la mayor infelicidad sea vista desde el ángulo de una ironía benévola que permita reír. Un cuarto rasgo vamos a hablar un poco sobre la manera de componer las obras que hacen los surrealistas. Ya hablaremos de estructura, de lenguaje y de personajes. Las obras de los surrealistas se construyen en secuencias parciales según la lógica contradictoria y discontinua de los sueños y dan como resultado desde el punto de vista compositivo obras de estructuras fragmentarias que piden montajes en forma de collage. La forma que mejor se adapta a este lenguaje surrealista es el diálogo en el que dos pensamientos se ponen frente a frente. Las palabras se ofrecen únicamente a modo de trampolín al servicio de quien escucha y rebota. Un ejemplo. Un niño le pregunta a un señor señor ¿qué lleva en los zapatos? Señor elefante elefantes bajo palmeras. Niño ¿y ese león que nos mira? Señor es la libertad. Niños queremos más más. El señor cariño no tienes nada para estos niños. Señora dejad en paz a vuestro padre. Niño no es nuestro padre. Señor ¿y quién es vuestro padre? Niño el caballo de la panadería. Escritura rápida sin ideas preconcebidas ni tampoco correcciones posteriores. Una escritura sin puntuación de continuo flujo y muchas veces sin final. Al igual que los problemas sin solución pero esto ya lo descubrió Chejo sin final. Apollinaire en su prólogo propone un teatro más vocal que gestual. Apollinaire escribe en verso libre que se asienta más en el ritmo y en la respiración que no en la rima y el verso medido porque la rima y el verso medido condicionaría la espontaneidad y la libertad creativa del autor tan esenciales. Se pone así el acento en lo imprevisible y la sorpresa provocadora. Vamos a la quinta y última de las características que es la búsqueda de la catarsis del público. Ya hemos hablado antes del teatro de la infancia y el teatro solo tiene sentido si se produce esa transformación esa catarsis. la emoción el producir en el hombre aquella sacudida emotiva alterar el modo aprendido de pensar actuar y sentir bucear en las profundidades emocionales en los deseos y en los temores y a pesar de la falta de aprecio de Artó perdón de Bretón de André Bretón por el teatro porque lo despreciaba el teatro es el terreno más propicio para esa revelación para esa catarsis porque normalmente no sé si en esto estarán de acuerdo conmigo al teatro acudimos para vivir las emociones ocultas en el mundo domesticado. En el terreno catártico hablaré brevísimamente sobre Artó porque Artó hablando de teatro es quizás la figura que más ha influenciado en el teatro posterior aunque nunca llegó a pertenecer al grupo de los surrealistas por su carácter asocial porque Artó era para darle de comer aparte como todos pero más sus textos son más surrealistas que los de los propios surrealistas ya digo que es la figura de más influencia en el teatro posterior junto a Alfred Yaghi que también hemos mencionado y su genial Ubu el ciclo de Ubu Artó da al teatro un vínculo mágico y lo considera el doble de la peligrosa realidad ese teatro es la verdadera libertad negra como la peste Artó busca generar en la escena un torbellino que devore las tinieblas quiere romper la lengua para tocar la vida de ahí sus propuestas de desintegración de la lengua en sonidos inarticulados y así rehacer el teatro solo mencionar el título de una de sus obras el chorro de sangre ya nos nos da la medida de ese teatro pesimista cruel violento en la de Artó es una concepción distinta del teatro del teatro como fiesta los surrealistas por tanto buscan esa catarsis buscan revelar al hombre a sí mismo fuera de las rígidas fronteras de la cultura y esto es una revolución más allá de la estrategia de disturbio entre el público que fue el reclamo publicitario del movimiento Dada la escena surrealista es consecuencia y heredera de Dada los surrealistas quieren encender en el teatro la chispa destinada a desencadenar una relación distinta entre platea y escenario una reacción primaria y lograr así una situación colectiva de participación y catarsis para ello era necesario parodiar los procedimientos tradicionales del viejo teatro y así sacar al público de su acostumbrada comodidad pasiva este surrealismo se da con plenitud en Goyer Vitrac que es lo que nos falta que es con lo que voy a terminar Vitrac es el fruto maduro del teatro surrealista junto a Alfred Yagui y Apollinaire los precursores Artaud el profeta y Breton el ideólogo son los cinco nombres que en mi opinión son imprescindibles de la escena surrealista y que han ido apareciendo en mis palabras cinco rasgos cinco nombres Los surrealistas claro está enseguida se interesará con el cine una frase de Buñuel de Luis Buñuel paradigma de cineasta surrealista es la primera película que vemos en nuestras vidas son nuestros sueños la primera película que vemos en nuestras vidas son nuestros sueños los proyectamos en la cabeza pienso que es una buena y efectivamente los surrealistas eran muy cinéfilos cuando entramos a ver la producción de los surrealistas el cine surrealista hay un gran debate hay un gran debate porque esta película es surrealista bueno no tiene una escena las escenas soníricas las escenas de sueños todas las películas que tienen escenas de sueños las escenas de sueños en general el 90% son surrealistas porque los sueños son descoyuntados no tienen lógica pasan cosas inverosímiles por lo tanto toda película con un sueño tendría un cachito un trozo surrealista pero el tema de cuáles son las películas surrealistas canónicas auténticas admitidas eso da pie a grandes debates el debate empieza cuando en 1927 un sujeto un sujeto un escritor escritor y actor importante llamado Antoine Artaud que era paranoico él siempre estuvo en los márgenes del surrealismo era amigo de todos ellos pero como era paranoico y murió en el manicomio y murió en el manicomio pues era un personaje un sujeto un poco peculiar y este hombre escribió un texto para ser llevado al cine ese texto se titulaba la concha y el eclesiástico o la concha y el clérigo en francés la coquilla y el clergimón y era la historia de un eclesiástico protestante con clergimón que persigue a una mujer deseada y se desvanece y nunca la consigue porque atención como decía Octavio Paz el gran tema del surrealismo es el abismo que separa la realidad del deseo Luis Fernuda la realidad del deseo aspiramos a conseguir algo pero hay un abismo hay un precipicio que nos impide conseguir este objeto de deseo y la película hubo una Antonio Arto escribió el texto escribió el guión y en el proyecto que escribió decía que con su película con su idea quería reproducir la mecánica del sueño sin ser verdaderamente un sueño la película tiene que ser como un sueño pero sin soñador ¿cómo se escribió el guión de un perro andaluz? es una estrellita muy larga para la resumir según han contado los dos porque es la versión de ambos empezaron contándose esos sueños hoy hoy he soñado que que buena idea y tomaron nota la famosa escritura automática de Breton entre las técnicas de Breton la escritura automática dejar que la mano fluiese sin el control de la voluntad por así decir y luego de contarse sueños empezaron a ser selectivos es decir no esta idea no es buena fuera por lo tanto ya automatismo psíquico sí pero menos porque si ya dices esta idea no es buena pues ya estás eligiendo y luego pasaron de los sueños a las repentinaciones es decir hoy se me ocurre de pronto un chico que tira de una cuerda y hay un piano de cola atado a la cuerda ah que bueno tal apuntaba por tanto aunque en el origen en el origen del proyecto del padre andaluz había ese famoso dictum de Breton que era la escritura automática dejar que fluiesen sin control de los filtros sensores intelectuales por algo Freud por algo Freud pedía a los pacientes que le hablasen no que le escribiesen porque Freud podía haber pedido al paciente neurótico cuénteme por escrito lo que le pasa no no cuéntemelo porque hablando se cometen lapsus lapsus reveladores ideas reprimidas repeticiones etcétera entonces realmente en ese aspecto la verbalidad es mucho más automática que la escritura que pasa a través del cerebro y de la mano por tanto la verbalidad es la más espontánea iban anotando las ideas que tenían y con esas ideas que tenían fueron armando ese guión de un perro de luz que es un guión que me dirán ustedes no se entiende bueno no se entiende no se entiende y se entiende que quiero decir que si ustedes la ven muchas veces como la he visto yo acaba entendiendo que cuenta una historia de una forma rara atípica difícil distinta pero cuenta una historia y la historia que cuenta un perro de luz es la historia de un joven que va en pos de una mujer deseada y no la consigue se le escapa igual que la concha y el clérigo allí era un eclesiástico que iba en pos de una mujer deseada y no la conseguía atrapar se le escapaba se escapullía en el perro de luz si la ven ustedes con atención verán que es la historia contada de una forma extravagante y no canónica de un joven que va en pos de una mujer deseada y que no consigue hacerse con ella porque se desvanece la película está llena de sentido en la medida que habla del deseo y su frustración por esa época Luis Cernuda escribe un libro que se llama La realidad y el deseo La realidad y el deseo y Octavio Paz en México ha dicho ha escrito Octavio Paz que fue muy afín a los surrealistas el surrealismo nace del abismo que separa el deseo de la realidad el deseo quiere llegar a la realidad y la realidad es ingrata se escapa se elude escurridiza y por tanto eso bueno por tanto el perro andaluz significa un perro andaluz significa el ingreso de Buñuelo y Dalí porque la película es como un sueño es como un sueño antes decía que todos los sueños son por naturaleza surrealistas y Bretón así lo entendía para Bretón y para su gente las películas eran sueños sobre pantalla sueños sobre pantalla y efectivamente el éxito de esta película hace que un matrimonio riquísimo de París o de los vizcondes de Noaille que eran mecenas y que protegían a los pintores y compraban esculturas y tenían mucho dinero y eran generosos mecenas deciden financiar a Buñuelo una segunda película Buñuelo se compró un nombre de moda en París famoso de la noche de la mañana y los vizcondes de Noaille le encargan que haga otra película y el primer título que llevó este proyecto que luego cambió para dar conexión con la anterior se llamaba La bestia andaluza para marcar que había un nexo entre el perro andaluz y la bestia andaluza luego acabó este título acabó cayendo y la película se llamó finalmente La de Oro y existe como tal La de Oro y La de Oro claro es muy distinta de La bestia andaluz es también una película rara también no es una película canónica ni la narración es una narración hermética pero así como Perro andaluz era un acto de poesía subjetiva personal el amor el deseo el deseo irrealizado en cambio La de Oro con Buñuel ya militando en el grupo surrealista es una película es un manifiesto ideológico militante del grupo surrealista ya no es un poema libre como fue su primera película es un manifiesto ideológico subversivo del grupo surrealista y la prueba es que cuando sale la película sale acompañada de un manifiesto escrito por el surrealista apoyando la película una película revolucionaria porque los surrealistas querían cambiar el mundo como he dicho antes y cambiar la vida y para cambiar el mundo hay que dinamitarlo y para ellos La de Oro era efectivamente una película que era pura dinamita tan dinamita era que bueno el núcleo antes he definido en Perón de Luz como un joven desea una muchacha y no la consigue la de Oro si tuviese que resumir sería la pareja desea amarse pero las instituciones la patria la religión el ejército impiden la unión amorosa de una pareja que se ama o que se desea y en ese aspecto era una película más ideológica mucho más era una película claramente ideológica claramente ideológica y muy revolucionaria muy rupturista aparte de cine propiamente surrealista de militantes surrealistas como Buñuel como Dalí en cierta época etcétera hay una cinefilia surrealista y películas como Drácula como King Kong como las películas de sus hermanos Marx como Pandora el padre de la novia el padre de la novia durante mucho tiempo se dijo que la pesadilla que tiene Spencer Tracy que va a casar a su hija y sueña que va hacia el altar y los pies se le meten en el suelo y no puede avanzar por eso todas las picos en las cuales hay sueños y pesadillas son por definición surrealistas o ese segmento surrealista porque finalmente el surrealismo como decía Buñuel el primer film visto en nuestra vida son nuestros sueños por tanto ha habido una cinefilia surrealista lo que ocurre es que cuando Breton ya era un poco mayor bueno y cuando acaba el cine probablemente surrealista yo tengo una teoría que la última película surrealista militante militante hecha con voluntad surrealista fue una que se hizo en Estados Unidos entre en los años 40 de 40 en el año 46 con la guerra mundial muchos pintores artistas europeos se refugian en Estados Unidos Breton a Nueva York Levi-Strauss en fin Buñuel está también en Nueva York etcétera etcétera y entonces un pintor de origen de la deista que era Hans Richter organiza una película colectiva con varios compañeros de las vanguardias europeas que han emigrado a América y la película se llama Dreams that Money Can Buy sueños que el dinero puede comprar y es la historia de un señor de un hombre que se descubre que puede ver a través de los ojos de las demás personas y entonces instala un negocio de venta de sueños y los sueños que vende son sketches de Max Ernst de Fernan Leger de Man Ray de Marcel Duchamp de Alexander Calder y de Hans Richter por tanto esta sería un poco la última película surrealista militante hecha desde el mundo de la vanguardia con voluntad de vanguardia seguimos un poquito esta primera parte hablando de la obsesión por los ojos y por el tipo de mirada capaz de percibir esa realidad superior o surrealidad eso se plasmó asimismo en la más conocida escena de la primera película surrealista de Dalí Buñuel en la que hemos hecho referencia un perro andaluz de todos es conocido ese momento en el que a la señora se le corta el ojo con una navaja más que algo sádico simbolizaría o podría simbolizar la destrucción de la visión exterior o convencional la búsqueda de una visión más allá de la mundana la ceguera del visionario esta película era en 1929 yendo más atrás Max Ernst había representado ya en 1922 en una ilustración para la cubierta de un libro de Paul Elba un ojo atravesado por un hilo este tema del ojo atravesado normalmente era en la antigüedad por un héroe era pues uno de los leitmotivs de la pintura antigua vemos aquí a Peregrino Tibaldi un pintor del siglo XVI como representa a Ulises pues clavando la lanza en el ojo del ciclope polizemo o a Paolo Uccello en San Jorge y el dragón yendo todavía más atrás a finales del siglo XV pues como San Jorge clava su lanza y atraviesa el ojo del dragón este cuadro de Paolo Uccello aparte de sus posibles connotaciones sobre la mirada interior nos introduce en otro de los grandes temas del surrealismo que es la perspectiva la perspectiva que en realidad tiene que ver con la mirada con el punto de vista y que en muchas ocasiones como se resalta en la exposición que tenemos aquí pues va unida a ciertos espacios mágicos Paolo Uccello muchos de los que están aquí ya lo saben pues era uno de los artistas más admirados por André Breton en realidad fue el único pintor que apareció citado en el primer manifiesto el único pintor antiguo como sabemos pues se decía de él que su máxima obsesión era representar la perspectiva de hecho Giorgio Vasari en su biografía le atribuyó la expresión oh qué cosa tan dulce la perspectiva se suponía que estaba obsesionada por eso y que no pensaba en otra cosa sin embargo lo que quiero resaltar aquí es que a diferencia de otros pintores de su tiempo él no utilizaba la perspectiva para dar un orden lógico a sus composiciones o sea para situarlas dentro de un espacio finito mensurable sino más bien para recrear escenografías fantásticas y visionarias en espacios indefinidos como ocurre en este cuadro el cambio de perspectiva brindaría a quienes contemplaban los cuadros la posibilidad de cuestionarse a sí mismos y de modificar sus juicios o puntos de vista habituales de ahí el gusto por las anamorfosis que eran figuras eran y son figuras deformadas por procedimientos ópticos anamorfosis en griego literalmente significaría retransformación y bueno pues vamos a ver algunos ejemplos de anamorfosis dos ojos anamórficos o deformados este primero del siglo XVII el ojo del cardenal Colona de Mario Betinus y este segundo de un artista húngaro contemporáneo un ojo anamórfico también todos serían formas la perspectiva las anamorfosis de aspirar a contemplar o a percibir o a plantearse uno mismo esa nueva realidad o suprarrealidad a la que aspiraban los surrealistas por tanto pues eso valía tanto las perspectivas cambiantes las anamorfosis las ilusiones ópticas como las que vamos a ver ahora esta pertenece fue hecha por un antecesor podría decirse ahora de los surrealistas Escher no hace falta insistir en lo que se ve en la pupila o estas escenas que en el fondo vienen a representar calaveras de este artista Isbam Oros húngaro del cual bueno de las cuales vamos a señalar una que quizá como se ve tan bien y tan grande hace falta entornar un poquito los ojos para ver la doble visión que pretende el artista y en esta línea pues podemos también poner este ejemplo famoso de la foto que le hizo Philip Halsman a Dalí con una calavera de mujeres titulada La voluptuosa muerte aparte de las ilusiones ópticas pues también interesaban a los surrealistas las imágenes múltiples o polivalentes como es el caso de esta obra de Dalí El enigma sin fin donde al menos se han reconocido seis escenas simultáneas en la playa de Creus un filósofo recostado el gran cíclope cretino que sería una especie de parodia o retrato disimulado de Lorca un galgo una mandolina un animal mitológico bueno hasta seis escenas podríamos ver aquí también para acceder a esa realidad superior o surreal que pretendían los surrealistas sería interesante ver algún ejemplo de figuras compuestas como bueno en el caso del arte antiguo este bibliotecario de Archimboldo fijaos en las cortinas por cierto que además parece que le sirven de medio capa o esta famosa sala de May West que podemos contemplar en el Museo Figueras de Dalí y que bueno pues que se montó sobre un cuadro del propio Dalí de los años 30 en 1975 y que es una figura compuesta no hace falta decirlo por cierto el pelo vienen a ser unas cortinas el objetivo de todos estos experimentos de todas estas manifestaciones artísticas no sería otro que percibir lo misterioso lo prodigioso que se oculta detrás de cada cosa por insulsa que pueda parecer para los surrealistas esta dimensión mágica no se revelaba en lo religioso o sea lo prodigioso lo misterioso lo mágico no se revelaba en lo religioso como para los antiguos sino en la vida cotidiana continuando con nuestro inventario si bien en un sentido inverso el tema de los demonios pues nos lleva al de los monstruos los monstruos esos seres híbridos entre humano y animal el término monstruo literalmente del latín monstrare significaría lo que muestra lo que indica los avisos divinos pues según los teólogos que muestran el mal lo que serviría para arrepentirse a tiempo y evitar el infierno o sea que los monstruos al fin y al cabo son algo muy positivo entre estos monstruos por supuesto se encontraban los centauros los sátiros las arpías las sirenas las gorgonas esta es una versión de Caravaggio bien conocida del siglo XVII es decir una serie de personajes mitológicos de la antigüedad clásica pero también otros monstruos más modernos como los hombres lobo o las mismas brujas por su conexión con el movimiento surrealista yo me referiré ahora a ciertos monstruos femeninos y en concreto a la mujer serpiente o mujer pez acabaremos resaltando una vez más la enorme importancia de los sueños famosísimo grabado de Goya capricho número 43 este grabado se ha citado muchísimas veces como origen del surrealismo y en él vemos a un hombre que con la cabeza apoyada en la mano pues está completamente dormido o sea no es una figura no es una representación de la melancolía como como había tantas en el arte antiguo en el que una persona está reclinando su cabeza sobre la mano en una especie de ensoñación soñadora de de gesto pues de reflexión de inspiración no no en este caso está completamente dormido y además está teniendo una pesadilla un sueño oscuro que aparece representada por esos murciélagos y esos búhos y ese gato negro que tiene montado en la espalda y todo esto lo contempla un lince con su mirada de lince su mirada aguda y ha habido distintas interpretaciones de este grabado la más habitual que se sujetaría al titulito del sueño de la razón produce monstruos sería que que cuando la razón desaparece todo se altera produciendo monstruos pero pero más bien sería la interpretación otra la interpretación que es la que figura en la explicación del manuscrito del Museo del Prado que dice así la fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles pero unida con ella es la madre de las artes y el origen de las maravillas es decir que la auténtica visión esa visión que buscaban los surrealistas no derivaría únicamente de la razón de la vigilia de la lógica sino también de otra dimensión que aparecen los sueños que por un lado revelan monstruos interiores pero también maravillas esas maravillas ese mundo de lo prodigioso tan buscado por los surrealistas se identificó en gran medida con el mundo evanescente del sueño como como desaparecen los sueños enseguida como es tan difícil guardarlos según Philip Suppolt que en 1920 había fundado el surrealismo con Breton y que poco antes de morir escribió un libro con el sugerente título de Memorias del olvido Breton tenía decía ese don tan raro de recordar sus sueños y es que para Breton la clave de la realidad absoluta o superior la superrealidad estaba en el sueño de ahí que considerara la vigilia como una lamentable interrupción del sueño los sueños serían lo más auténtico de nuestro ser pues cuando estamos despiertos decía Breton nos convertimos en juguetes de la memoria habitualmente damos por hecho que lo real es la vigilia y que cuando despertamos reanudamos algo que merece la pena pero para él era un mero paréntesis la vigilia el fenómeno de interferencia sería la vigilia y lo que continuaba el sueño escribía Breton creo en la futura armonización de estos dos estados aparentemente tan contradictorios que son el sueño y la realidad en una especie de realidad absoluta en una sobre realidad o surrealidad y como el tiempo se agota terminaré con tres de las muchas preguntas que planteaba Breton en su primer manifiesto que os recomiendo leáis si no lo habéis hecho ya que serían ¿cuándo llegará señores lógicos la hora de los filósofos durmientes? ¿por qué no espero de los indicios del sueño más de lo que espero de mi grado de conciencia? ¿no cabe acaso emplear también el sueño para resolver los problemas fundamentales de la vida? ¿no? ¿no? ¿no?